Permítanme, me he reservado hacer uso de la palabra después de diferentes señalamientos. Si me lo permiten, y así me lo han solicitado varios senadores, voy a dar el contexto del acuerdo que hemos estado discutiendo, porque se han dicho muchas cosas que verdaderamente son preocupantes y pareciera que se desconoce, y a lo mejor eso ocurre por algunos que no han estado en esas comisiones, es la base legal con la que hemos propuesto este acuerdo. Y la base legal data, en primer lugar, de un acuerdo que fue votado por una amplia mayoría en la Comisión de Energía y en la Comisión de Estudios Primeros Legislativos, no voy a leer todos los antecedentes, del día 29 de mayo. Voy a leer los resolutivos que fueron votados, y voy a dar cuenta de la votación, que es lo que dio origen a todo este acuerdo. Primero, las juntas directivas de las Comisiones de Energía y de Estudios Legislativos, primera, con fundamento en los artículos 129, fracción quinta, 183, numeral 2, y 187, numeral 2, que ya hemos leído del reglamento del Senado de la República, acuerdan establecer el presente método de trabajo para el análisis y la discusión de las iniciativas en materia energética presentadas por parte del titular del Poder Ejecutivo Federal el día 30 de abril del año en curso, al Senado de la República, mismas que fueron turnadas a estas comisiones por la mesa directiva de dicho órgano legislativo, así como para la elaboración de los respectivos dictámenes. Segundo, para iniciar el proceso de análisis, discusión, dictaminación y, en su caso, aprobación de las iniciativas en cuestión de las Comisiones Unidas, con fundamento en el artículo 141, numeral 1º del Reglamento del Senado, en la siguiente reunión de las Comisiones Unidas, acuerdan declararse en reunión permanente hasta en tanto culmine la discusión y sean votados los dictámenes a que se hace referencia en el presente acuerdo. Tercero, el Secretario Técnico de la Comisión de Energía, en coordinación con el Secretario Técnico de la Comisión de Estudios Legislativos, primera, en los términos del artículo 183, numeral 2, y 158, numeral 2, fracción tercera del Reglamento del Senado de la República, formularán los proyectos de dictamen que corresponden a las iniciativas referidas en el párrafo que antecede del presente acuerdo, tomando en cuenta, además de las iniciativas, las observaciones hechas por los diversos legisladores que integran las comisiones dictaminadoras, así como los estudios técnicos, económicos y jurídicos con que cuenten dichas comisiones y aquellas aportaciones y sugerencias hechas en el marco de los encuentros sobre reforma energética. Asimismo, de las seis iniciativas presentadas por el titular del Poder Ejecutivo Federal, el Secretario Técnico deberá integrar los proyectos de dictamen en los términos siguientes. Primero, iniciativa de decreto por el que se expide la ley de hidrocarburos y se reforman diversas disposiciones a la ley de inversión extranjera, la ley minera y la ley de acciones público-privadas, dictamen primero. Segundo, iniciativa de decreto por el que se expide la ley de industria eléctrica, iniciativa de decreto por el que se expide la ley de energía geotérmica y se adicionan reformas diversas disposiciones de la ley de aguas nacionales, eso integraría el dictamen segundo. Iniciativa de decreto por el que se expide la ley de petróleos mexicanos, la ley de la Comisión Federal de Electricidad, y se reforman diversas disposiciones de la ley federal de las entidades paraestratales, la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público y servicios relacionados con las mismas, eso integra el dictamen tercero. Y el dictamen cuarto estaría integrado por las iniciativas de decreto por el que se expide la ley de órganos reguladores coordinados en materia energética y se reforman diversas disposiciones de la ley orgánica de la Administración Pública Federal y se expide la ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de protección al medio ambiente del sector hidrocarburos. Cuarto, dígame, Senador. Con mucho gusto, Senador. Cuarto, asimismo, las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos, primera, a propuesta de sus respectivas juntas directivas, acuerdan el siguiente calendario para el análisis de la discusión y, en su caso, aprobación de los respectivos dictámenes correspondientes a las iniciativas señaladas en el párrafo que antecede. Dictamen primero, del 6 al 7 de junio. Dictamen segundo, del 9 de junio del 2014. El dictamen tercero, 11 y 12 de junio del 2014. Y dictamen cuarto, 16 y 17 de junio del 2014. Cualquier modificación a la propuesta del calendario de dictaminación será discutido y resuelto por las juntas directivas de las Comisiones de Energía y de Estudios Legislativos, primera. Quinto, los proyectos de dictamen a que se refiere el párrafo anterior se deberán dar a conocer a los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras por lo menos 48 horas antes de su discusión y, en su caso, aprobación. Sexto, a las reuniones de las Comisiones Unidas se podrá invitar a servidores públicos especialistas en la materia de qué se trate, con la finalidad de que los integrantes de las Comisiones Unidas puedan hacer los cuestionamientos necesarios para ilustrar su juicio en el despacho del tema en estudio de conformidad con el artículo 98 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 184 del Reglamento del Senado de la República. Séptimo, las juntas directivas de las Comisiones Dictaminadoras con fundamento en el artículo 129, fracción octava, acuerdan llevar a cabo una reunión extraordinaria de Comisiones Unidas de Energía y Estudios Legislativos, primera, el día 29 de mayo del presente año al tenor del siguiente orden del día. Orden del día, lista de extensión y verificación de quórum, lectura y aprobación del acta de la reunión anterior. Tercero, discusión y en su caso aprobación del acuerdo aprobado por las respectivas juntas directivas por el que se establece la organización y el método de trabajo para el estudio y la elaboración de los proyectos de dictamen correspondientes de las iniciativas en materia energética remitidas por parte del titular del Poder Ejecutivo Federal el día 30 del año del abril, el 30 de abril del año en curso al Senado de la República mismas que fueron turnadas a estas comisiones por la mesa directiva de dicho órgano legislativo. Cuarto, declaratoria de reunión de Comisiones Unidas en sesión permanente con la finalidad de implementar el presente acuerdo. Cuarto, octavo, las reuniones de las Comisiones Unidas de Energía y Estudios Legislativos primera deberán ser transmitidas en vivo por el canal del Congreso. Noveno, atendiendo el principio de máxima publicidad, los acuerdos comparativos, versiones estenográficas, participaciones de servidores públicos, especialistas y expertos, fotografías, boletines, actas de reuniones de trabajo de las Comisiones Unidas así como cualquier información relacionada con el proceso de estudio y dictamen de las Comisiones Unidas de Energía y Estudios Legislativos primera serán difundidas en la página oficial del Senado, de la República o micrositio de las Comisiones Dictaminadoras. Transitorios, primero, el presente acuerdo entrará en vigor el mismo día de su aprobación. Segundo, todo aquello que no se encuentre previsto en el presente acuerdo será discutido y resuelto por las Juntas Directivas de las Comisiones de Energía y de Estudios Legislativos primera. Tercero, aprobado el acuerdo, publiquese en la Gaceta Parlamentaria del Senado de la República, Senado de la República, 26 de mayo del 2014. Este acuerdo fue firmado de la manera, votado de la siguiente manera, el Senado de la Voz, a favor, por parte de la Comisión de Energía, Salvador Vega, a favor, por parte de la Comisión de Energía, el Senador Rabindranath Salazar, en contra, el Senador Oscar Román Rosas González, a favor, el Senador Ernesto Gándara Camó, a favor, el Senador Juan Asensión Arihuela, a favor, el Senador Héctor Lunes, a favor, Francisco Domínguez, a favor, Jorge Luis Lavalle, a favor, el Senador Cabeza García de Vaca, a favor, el Senador Fernando Mayanz, en contra, el Senador Adán Augusto López, perdón, no, 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 ese día no asistió, la Senadora Anifa Salinas, a favor, y el Senador Manuel Barlet, en contra. Posterior a esa reunión, y en respeto a lo que ustedes han estado planteando, me permito leer los resolutivos de la reunión de las mesas directivas, tal como lo se aprobó en el acuerdo que acabo de dar lectura, de fecha de 4 de junio, que a solicitud del Grupo Parlamentario del PAN, el Senador Salvador Vega solicitara, y por lo cual procedí a reunirlas. Resolutivos de ese día, acuerdo. Primero, las juntas directivas de las Comisiones de Energía y de Estudios Legislativos, primero, acuerdan modificar el primer párrafo y adicionar un tercer párrafo resolutivo, cuarto del acuerdo, de referencia para quedar como sigue. Cuarto, las juntas directivas de las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos, primero, acuerdan que el análisis y discusión de los respectivos proyectos de dictamen, correspondientes a las iniciativas señaladas en el Resolutivo Tercero del Acuerdo, se realizarán dentro del periodo comprendido, entre el 10 y el 23 de junio del presente año, conforme el orden siguiente. Dictamen 1. Iniciativa de ley por la que se expide la Ley de Hidrocarburos y se reforman las diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera, Ley Minera y Ley de Acesiones Público-Privadas. Dictamen 2. Iniciativa de decreto por la que se expide la Ley de la Industria Eléctrica, iniciativa de decreto por la que se expide la Ley de la Industria Geotérmica y se adicionan las reformas diversas a disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. Dictamen 3. Iniciativa de decreto por la que se expide la Ley de Petróleos Mexicanos y la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Entidades Paraestatales y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y servicios relacionados con la misma. Y dictamen 4. Iniciativa de decreto por la que se expide la Ley de Órganos Reguladores coordinados en materia de energética y se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica y de la Administración Pública Federal. Iniciativa de decreto por la que se expide la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al sector de hidrocarburos para análisis y discusión del 10 al 23 de junio del 2014. Una vez concluida la discusión de los cuatro proyectos de dictamen por los integrantes de las Comisiones Unidas en un plazo no mayor de 48 horas, se someterá a votación. Segundo, las juntas directivas de las Comisiones de Energía y de Estudios Legislativos Primera acuerdan modificar el resolutivo quinto del acuerdo de referencia para quedar como sigue. Quinto, los proyectos de dictamen. ¿A qué se refiere el párrafo anterior? Se deberán dar a conocer a los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras por lo menos 24 horas antes de su discusión. Esto ocurrió en el Senado de la República el 4 de junio del 2014 y la votación de las Mesas Directivas fue la siguiente. El de la voz a favor, el senador Vega a favor, el senador Salazar en contra, y de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, el senador Gracia a favor, el senador Miguel Ángel Chico Herrera a favor, el senador Robledo en contra, con la lista de asistencia correspondientes. Acto seguido, me veo en la obligación, por lo que se ha dicho y además se me ha pedido que conteste, y con la paciencia del auditorio, a dar lectura, no he terminado, senador, a el documento que lamentablemente a los no miembros de esta Comisión se les distribuyó tarde, y lo siento, creo que todos fueron testigos, no hay ninguna intención de trampa, que aquí mismo se estaban sacando las copias. Voy a leer el acuerdo de referencia que nos ocupa y que ha sido ampliamente discutido nuevamente, porque pareciera que se hacen abstracciones que no contiene el acuerdo y que nos parece que sobradamente las contiene. Y por respeto a todos los presentes, me parece que lo tenemos que reiterar. Con fundamento en el artículo 187, numeral segundo, del reglamento del Senado de la República, que la conducción de los trabajos de las Comisiones Unidas se hará en el siguiente orden. Primero, en las reuniones de las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos, primera, el presidente de la Junta Directiva de la Comisión, coordinadora, conducirá las discusiones con el auxilio de las y los secretarios. Segundo, para el desarrollo de las discusiones, los integrantes de las comisiones harán uso de la palabra bajo las siguientes reglas. Primero, con base en el acuerdo tomado por las Juntas Directivas de las Comisiones Dictaminadoras el pasado 4 de junio del presente año, mismo que ya le di lectura, las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos, primera, llevarán a cabo el análisis y la discusión de los respectivos proyectos de dictamen correspondientes a las iniciativas señaladas en el Resolutivo Tercero del Acuerdo dentro del periodo comprendido entre el 10 y 23 de junio del presente año. Segundo, los horarios de las reuniones de las Comisiones Unidas serán en un horario matutino comprendido de las 11 a las 14 horas y vespertino de las 17 a las 20 horas de lunes a viernes y en su caso, que la discusión respectiva de los proyectos de dictamen se prolongue, se habilitarán previo acuerdo de las Comisiones Unidas los días sábados y domingos y se podrán modificar los horarios establecidos. Tercero, al iniciar el análisis y la discusión de cada proyecto de dictamen, los grupos parlamentarios harán uso de la voz en orden ascendente para fijar su posicionamiento respecto al proyecto de dictamen respectivo hasta por cinco minutos. Cuarto, una vez agotadas las intervenciones de los grupos parlamentarios se habrá la discusión en lo general para cual habrá dos rondas de participaciones de aquellos senadores que deseen hacer uso de la palabra en el orden siguiente. A, el presidente formula una lista de oradores en contra y otra a favor y las da a conocer a las comisiones. B, se abrirá un primer registro de aquellos senadores que deseen hacer uso de la palabra en contra y a favor del dictamen hasta por diez minutos. C, los oradores registrados intervienen alternativamente en contra y a favor. D, una vez agotada la lista de oradores se abrirá el registro para la segunda ronda de participaciones de los senadores hasta por diez minutos. Eh, una vez que hace uso de la palabra quienes lo han solicitado, el presidente en base al reglamento consulta si el asunto está suficientemente discutido. En caso de que el asunto no se encuentre suficientemente discutido, se procederá a abrir las rondas de intervenciones que sean necesarias hasta que el asunto se encuentre suficientemente discutido en lo general. Quinto, agotada la discusión en lo general, se procederá a abrir la discusión en lo particular. Nadie está sustituyendo la discusión en lo particular. Para lo cual, los y las senadores que así lo deseen, podrán reservar por escrito de viva voz los artículos que quieran discutir. Se abrirá un registro de las reservas recibidas y se procederá a darle el uso de la palabra a las senadoras y senadoras para que presenten un bloque de sus respectivas reservas hasta por 15 minutos. Sexto, una vez presentado cada bloque de reservas, se pondrá a consideración de los integrantes de las comisiones unidas cada artículo presentado si se acepta o no para su discusión. Séptimo, en caso de que un artículo reservado se acepte para su discusión, se abre un registro de oradores en contra y otro a favor. Octavo, cuando han hablado hasta tres oradores en contra y tres a favor, el presidente, tal como lo dice el reglamento, informa sobre quienes han intervenido así como los nombres de los inscritos pendientes de hacerlo y consulta el pleno de las comisiones si el asunto ha sido suficientemente discutido o no. Noveno, si las comisiones consideran que sí, el presidente declara concluida la discusión del artículo reservado. Décimo, si las comisiones responden que no ha sido suficientemente discutido, continúan las intervenciones pendientes. El presidente repite la consulta cuando han intervenido tres oradoras más allá de cada lista y así en lo sucesivo. Onceavo, concluido la discusión de un proyecto de dictamen se procederá a declarar un receso. Yo sí quiero reafirmar aquí señoras y señores senadores que en primer lugar queremos insistir que no hay violación alguna al reglamento. La propuesta que ha sido presentada y que deberá ser aprobada en su caso por las comisiones unidas tiene el propósito de desarrollar de manera puntual el procedimiento que deben seguir estas comisiones apegadas a nuestras normas reglamentarias. El acuerdo aprobado por las comisiones unidas el pasado 29 de mayo al cual le he dado lectura encuentra su fundamento en el artículo 187 numeral 2 del reglamento del Senado el que nos rige a todos por lo que el mismo reglamento establece una parte legítima para que se pueda definir un procedimiento de análisis y discusión general. Con las reglas que estamos proponiendo no se está limitando el debate a los integrantes de las comisiones por el contrario la propuesta que han presentado las presidencias de estas comisiones es aún más amplia a lo que establece nuestro reglamento y permite que participen todos los senadores que deseen hacerlo. El reglamento claramente establece que efectivamente la discusión de los dictámenes se llevará a cabo posterior a las discusiones en lo general y en lo particular y ese hecho no se está violentando. Primero se discutirá en lo general y posteriormente en lo particular con base en las reservas que se registren y deberán ser votadas en el orden establecido en el acuerdo. Señoras senadoras, senadores, no estamos violentando ninguna disposición legal ni reglamentaria estamos tomando ejemplo del ejercicio que muchas ocasiones hemos utilizado en el pleno para normar la discusión. De manera transparente a la vista de toda la ciudadanía sus expresiones y sus intervenciones en este momento se han difundido en el canal del Congreso por lo que coincidimos todos los integrantes de estas comisiones en que debemos aprobar las reglas para el debate y eso es lo que procederemos a someter a su consulta en un momento en este caso en particular quiero insistir que las juntas directivas han acordado el método de discusión en donde claramente se establece que primero se discutirá en lo general y posteriormente en lo particular y al final de la discusión de los proyectos de dictamen se pasará a la votación de los mismos y por lo tanto doy solo pido al secretario y por lo tanto es una discusión en donde nosotros estamos con todo el respeto que nos merecen nuestras diferencias aportando la base reglamentaria que no violenta la vida interna del Senado es evidente que hay cosas en las que no estamos de acuerdo es evidente nosotros creemos que estamos apegados al reglamento y hay aquí quien cree que no es así creo que lo que no somos somos jueces nosotros estamos proponiendo un procedimiento con basamento legal para determinar a partir de la votación de lo que se votó en comisiones unidas de ambas comisiones el Senador Barlet ha pedido la palabra para hechos y nada bien para ellos gracias